Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raven Tobal y estamos aquí contra el buenísimo de Afrodita Pokémon Contra uno de mis más grandes, o sea que yo lo admiro pues, que yo lo admiro pues Y no pensé que me fuera a tocar contra él en el torneo, sino que pues yo ya estaba jugando y de repente me dicen contra Afrodita Y dije, ¿cómo que contra Afrodita? Y ya ni alcance a grabarlo, no hacía que la pantalla de la Switch Se grabara en la computadora, no, 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 una completa chaladura Y ahora por los nervios y todo voy perdiendo No sé qué va a pasar, no sé si soy más rápido con este bro que Neutrano Sí lo soy Vamos a ver, mete hasta los ex Uf, 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 a ver si con el aura férica y tal le bajo bastante vida Bueno, pues no es tan por tanto, vamos con el onda certera, si latino pues Pues, pues ya estaría No creo latinarla, pero bueno, igual decir ¡Vamos! ¡Le ha atinado! ¡No! ¡No se murió! ¡No! ¡Me va a estalear esto! ¡No puede ser! Pero bueno, vamos a ver qué pasa por aquí Vamos a seguir tirando ondas certeras Igual en una de esas le mete un crítico Uno nunca sabe, sinceramente Y con la suerte que tiene Afro Pero bueno, yo tengo una suerte de Milduski Él la tiene, entonces no sé qué va a pasar aquí, sinceramente Igual los dos tenemos buena suerte Pero bueno, vamos a ver Él ahorita de hecho está en directo No sé qué estará diciendo Ahorita voy a, terminando este combate Voy a ver qué pasaba por su cabeza ¡No! ¡Lo fallé! Era bastante lógico que lo podía llegar a fallar Bueno Mira, si le meto crítico creo que lo ando matando, sinceramente ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Cherdea! ¡Atínale! ¡Atínale, hermano! Yo sé que tú puedes ¡Bien! ¡Critico! ¡Critico! No, no fue crítico Bueno, pues hasta aquí Aquí ya son mis sueños y esperanzas de ganarle a Frodito a Pokémon La verdad es que no sé Mi equipo Uber antes funcionaba muy bien Actualmente ya no es tan bueno Vamos, atínale ¡Eh! ¡Critico! 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 ¡Ah! ¡No fue crítico! ¡No! Quisiera ver qué está diciendo Afro ahorita en este momento Pero pues bueno No se puede lastimosamente Bueno, pues a ver Vamos a sacarle a Fafmuel Sí, sí, sí Porque supongo que se volverá a recuperar Digo yo, ¿no? Por favor Por favor Recuperate, 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 recuperate Recuperate, recuperate Recuperate, recuperate No, no lo he quitado No, no lo he quitado Que lo falle Que lo falle Que lo falle No No No, no No Pues sinceramente Yo no sé qué pasa aquí Que todos me atinan todo Vamos con Ascenso Draco A ver si por fin No me quedo paralizado con Fafnir En un anterior combate Dos de dos veces me quedé paral... Ah no, tres de tres veces me quedé paralizado No puedo creerlo O sea, mi suerte Hoy no está siendo muy buena Luego Yo estoy todo A dormilado No me esperaba para nada Un combate contra El bueno de las duritas Pokémon Me saca Monjamón Y espero que no se quede Paralizado Mi Pokémon Ah, muy bien Se quedó paralizado Supongo que le voy a pegar Bastante duro Uy, que sí le pegué Bastante duro, eh Vaya sobrado Reostión que le he metido Bueno, pues vamos con... Puede fallar No, ¿verdad? No, como quiera Yo creo que voy con Garra Dragón Por favor No te quedes paralizado Por favor Rayquaza No te quedes paralizado Amigo Ya en un combate anterior Ya te quedaste paralizado 85 veces Que este no sea así Por favor Te lo suplico, amigo ¿Es más rápido? No 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 me esperaba Que fuera más rápido Que yo No me lo esperaba Pero es que además Para nada Para nada Para nada Me lo esperaba Más rápido que yo Bueno, pues Hasta aquí llegamos, amigos No puedo creerlo En fin Me voy a perder Contra el buenísimo De Revenge Healer No me lo puedo creer Hoy no Hoy no es mi día Sinceramente Para los combates O no sé si es la tier Uber Que ya no sirvo yo Para ella Ya no soy digno Yo pienso que Más que nada Es esa Supongo que ahorita Va a meter a Reguileki Eso es lo que yo Tengo planeado Que va a ser él No tengo la más mínima idea Pero yo digo Igual sí Ah, vale Se recupera Vale Pues no está tan mal No me O sea No es que diga yo Uh, qué bueno Ya tiene casi toda la salud Pero Tampoco está Como para que Me ponga yo a chillar De que ya vale Que salga todo Así que ahora Yo creo que voy a meter El tóxico Y ahí vamos viendo Qué sucede Sí, sí, sí Vamos con el tóxico Toxiquillo Toxiquillo Tóxico de él La verdad Sigo todavía Aquí todo Nerviosón Pero no manches Qué mala onda Con todo lo que Me fue a pasar Luego los juro que Estaba metiendo La switch Y no transmitía La computadora Y así de Pero por qué Me pasa esto Pero por qué Me pasa esto No puedo creerlo Ah Bueno Pues Estamos aquí Los dos Básicamente igual No sé No sé qué voy a hacer Sinceramente A ver Vamos a ver ¿Quién me queda? Me quedan tres Pokés Y le quedan seis Ah no Me quedan cuatro Ya ni contarse Muy bien Así soy yo Vamos con el juego Sucio No sé si lo va a cambiar Él O qué irá a hacer Bueno Pues de momento Estamos jugando igual Lo que yo hago Él lo hace Lo que él hace Yo lo hago Igual está muy bien No sé si meto A Cherneas Aguantaría El La tecnología Literal Estamos haciendo Exactamente lo mismo Ay Diosito Güey ¿Por qué me pasa Esto a mí? A ver En caso que yo Le metiera A Kyogre A él A él No le vendría Nada bien Sinceramente Yo creo Pero bueno Yo creo que voy a recuperar A mi A mi Bacon Supongo que él hará Lo mismo que yo Respiro Ahí está Bueno pues aquí Ven a Revenge Killer Y a mí Haciendo absolutamente Lo mismo Como se nota Que somos hermanos Somos hermanos Del alma Igual y hasta le envío El link del video Para ver si lo gusta Ver esta Hasta lo voy a subir Rápido y todo Igual y le gusta Bueno pues yo creo Que es momento De cambiar las cosas Porque si no Aquí se nos va a ir El combate Y la verdad No quiero que Revenge Perda tanto Tanto tiempo Y yo menos Sinceramente Para que nos alcance Mínimo Otro combate Creo que igual He estado pensándoselo En cambiar Sinceramente Pienso eso Ahorita de estar diciendo A ver Que le hago Porque ya Esto ya murió Vamos a ver Metemos a el fumetas Y que me irá a hacer No sé si me irá a hacer Juego sucio Que hay de hacer Y Juego sucio Y se va Para su casita El fumetas Y nos voy a poner Lo triste No poder darle Un combate Más Más competitivo Al bueno De Revenge Killer Porque sinceramente Yo hubiera querido Dar mucho más De mi Y la verdad Es que estoy haciendo Una porquería De combate No me está yendo Para nada bien Y debido a haber Intuido Que él iba a pensar Que iba a empezar Con Kyogre Por lo del Rey Yeleki Porque ahí sinceramente Me sacó Muchísima ventaja Bueno pues yo voy Con Salpicar Supongo que meterá A Chansey Revenge Por favor Déjate matar Uno No me dejes Aquí en ridículo Bro Por favor Mi hermano Golpe bajo Esa no la vi venir Y ahora se va a ir Pero ahora me va a meter A Regeleki Pero 100% Y pues Regeleki Va a hacer cosas De Regeleki O Chansey Igual le mete Al Calyrex Espectral Neutrano Ahí está Si es que Es que lo tiene Hechísimo Con Neutrano Porque es más rápido Que yo Y tal O sea No tengo absolutamente Nada que hacer Mínimo le maté Un Pokémon Lo cual me viene Super Mega bien De que Regeleki Es bueno Al menos Fue uno El que le maté Me dio la de mi vida El bueno De Revenge Hoy no fue mi día Estaré Eternamente triste Porque No dio un combate A la altura Pero bueno No me quedan Muchas cosas Por hacer Así que Pues F en el Shoot por mi Muy bien jugado A Revenge Killer Y bueno Igual No 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 Es que no tenía Nada que hacer Sinceramente Porque ahora Si me deja En Sash Y le voy a meter Un buen golpe Con Me cago En todo No me lo creo No me lo creo No Bueno mínimo Bueno pues mínimo Lo dejo Ahí a dos de vida Y tiramos Un sombra vil A ver Si no me quedo Paralizado Que sería Lo más seguro Y pues bueno Sinceramente Jugué Del asco Bueno Más que jugar Del asco Pienso que fue El inicio Hasta los ex Pero por qué Me metes Hasta los ex Revenge Déjame De humillarme Revenge Por favor Pero bueno No Porquería Odio mi vida No Soy un desgraciado Soy Un Desgraciadísimo Por favor Para que no se vea Tan feo Por favor Marshadow Por favor Te lo suplico Marshadow Eh Muy bien Marshadow No sé Hasta me sabe Feo Porque pienso Que lo está Haciendo Revenge En plan de Pues ya Para que no se vea Tan mal Como está perdiendo Mi chavo Yo pienso Que está haciendo así ¿Verdad? Yo no lo sé Pero ya Este torneo Sinceramente Me fue del asco De la patada De todo mal No 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 O sea Por ejemplo Ahorita yo le meto Un sombra Bill ¿Sabes? O sea Igual Y se lo mato Y Y pues bueno Por favor No te quedes Paralizado Marshadow Por favor No Así no se va a ver Tan feo Va a ser un 3-0 ¿Pero qué hace? ¿Arco Billis? Creo que tiene casco alentado O tiene No debe Bueno 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 Lo de la parálisis Soy un desgraciado Y me mete crítico Si es que soy un desgraciado No Estoy más muerto Que tres cacas juntas Pero bueno En fin Se hizo lo que se pudo Se jugó Y se perdió Pero bueno En fin En fin Bien jugado Revenge Ese neutrano Me puso Contra las cuerdas Era O tener una salida Limpia Contra él O no hacía Directamente nada ¿Sabes? Yo ya hasta Me voy a dejar Ahorita matar Porque pues o sea Bueno 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 Creo que al fin Encontró Alguien más desgraciado Que él Porque Porque no lo conozca Que supongo que Es la mayoría Este De mi audiencia Pué Este pues Pues Afro Tiene muy mala suerte Pero Le estoy dando Un toque De que yo Tengo más mala suerte Que él Que yo soy más Desgraciado Que él Pero bueno En fin Espero que les haya gustado El video Empezado a medias Todo mal Y de todo Espero que Hayan disfrutado De este combate Contra Afrodita Pokémon Espero que me pueden Dejar su like Suscribirse Y compartir Y nos vemos En la próxima Hasta luego amigos